La avenida San Miguel será el escenario del acto de jura de bandera civil que tendrá lugar este fin de semana en Bejer. Está previsto que comience a las 12 del mediodía del domingo y a ella se espera un importante número de personas asistentes y más de 100 que jurarán o renovarán juramento a la bandera. Aquellos que quisieran prestar juramento a la bandera sólo tenían que rellenar una solicitud previa y acompañarla de una fotocopia del DNI. El acto que el gobierno municipal ha difundido en el último mes a través del Facebook de la Ayuntamiento ha sido criticado por la oposición socialista que asegura en una nota de prensa que no asistirá al considerarlo un gasto innecesario y que viene a engordar aún más la deuda de Jeriega. Antonio González en dicho comunicado ha solicitado al gobierno de Ortiz que marque prioridades en un municipio con 2.173 parados y que precisa de un plan de empleo municipal antes que de una jura de bandera. El grupo socialista ha mostrado su respeto al acto pero ya han hecho llegar al alcalde de Béjer su decisión de no asistir por el bien del pueblo.